Pues aquí estamos, Alex ComunicaTV, hoy para hablar de un tema que me habéis preguntado mucho últimamente, ¿no? Hay mucho interés por saber qué pasa cuando sucede un eclipse. Hay quien dice que el eclipse es un fenómeno de la naturaleza, pero que no pasa nada. La mente no tiene ningún significado energético, no trascendental. Hay quien piensa que sí, que el eclipse anuncia cosas un eclipse y que hay variaciones a nivel energético. Y quién sabe si puede ser, en este caso, el anuncio de una nueva etapa, un nuevo ciclo de nuevas cosas que pueden pasar. 8 de abril de 2024, eclipse total solar. ¿Consecuencias? ¿Qué va a pasar? Vamos a intentar averiguarlo de la mano de nuestro equipo de contertulias. Por una parte, bueno, ahí veis el eclipse, ¿eh? Ahí está. Ahí veis ese eclipse, tiene lugar el 8 de abril. Por una parte, nos acompaña Sisi Bocanegra. Sisi, bienvenida. Hola, encantada de estar aquí. Hola, cuánto tiempo. ¿Cómo estás? Sí, sí, mucho, mucho. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, muy bien. Iris, mujer arcoiris. Iris, bienvenida. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Gracias por la invitación de estar aquí. Y también nos acompaña Gemma Vila. Gemma, bienvenida. Hola, buenas tardes. Hola. Vamos a ver. Eclipse, 8 de abril. ¿Va a pasar algo o no va a pasar nada? A ver, Iris, cuéntame. Bueno, pues... Aparte que es un fenómeno muy bonito y que siempre llama la atención lo del eclipse. Antaño siempre decían, no, cuidado con los eclipses que anuncia el fin de la civilización, ¿no? Siempre se han asociado, ¿no? Hechos luctuosos o trágicos a los eclipses. No sé si con mucho sentido o no. Pero este en concreto, el del 8 de abril de 2024. ¿Qué anuncia o qué va a suceder, Iris? Bueno, primeramente, gracias por la invitación y gracias a toda la familia que nos está escuchando desde distintos puntos de aquí de tu canal de Alex Comunica. Bueno, pues, tenemos que saber que estos eventos astronómicos siempre han sucedido a lo largo de la historia de nuestra humanidad. Por supuesto que unos muy trascendentales, otros muy importantes, y de acuerdo a las épocas y a la era en la que se ha estado, se le han dado significados diferentes, ¿no? Y es por eso que hay muchas versiones y muchas teorías donde unos dicen una cosa y otros dicen otra y otros dicen muchas cosas. ¿Por qué? Porque viene de un programa que ya hemos ido viviendo desde nuestros ancestros. Por ejemplo, para algunas civilizaciones antiguas, como por ejemplo los celtas, pues un eclipse era algo terrible. Tenían un concepto totalmente distinto. En cambio, para otras civilizaciones, como la andina o la inca de la que yo provengo, pues era una explosión de energía, era un reencuentro de la madre luna y el Taitaín, el padre sol y la tierra, ¿no? Entonces, yo creo que en todo ese contexto de aquí, que todo el mundo dice de todo y hay muchas cosas, lo importante ahora es que nosotros, en esta época, este eclipse va a ser muy importante y trascendental porque estamos en la era de acuario. Por supuesto que en la era de Pisces, a estos eclipses también le han dado otro significado. Entonces, en este momento, en este momento tan importante que estamos viviendo, pues este eclipse va a generar una explosión de luz en todo este proceso de ascensión que estamos viviendo a nivel de nuestro planeta y a nivel de la humanidad. Va a tener como consecuencias varias cosas, por supuesto, de cambio, de transformación desde distintos planos, desde el plano físico a nivel de nuestro planeta, a nivel de las personas, de las emociones, a nivel del cuerpo físico, a nivel emocional, incluso a nivel espiritual. Va a haber, pues, una expansión espiritual. Entonces, es no para tener temor ni miedo, sino que por el contrario, para que nosotros nos preparemos cada vez más de una forma consciente y podamos recibir estas energías y todo este momento que estamos viviendo actualmente, como lo hacían, por ejemplo, los andinos, los incas, ¿no? Ellos estaban conectados con la naturaleza, con estos ciclos, así como otras civilizaciones, donde el Padre Sol y la Madre Luna tenían un acoplamiento, una fusión, donde la Luna y el Sol empezaba un nuevo proceso, un renacimiento, donde a través de esa fusión del Sol y la Luna, en la cultura incandina, pues, nacían, renacían sus hijos. Entonces, ese significado tan poderoso que se tenía, pues, ahora, por supuesto que va a tener una consecuencia de florecimiento, de expansión para los humanos o las semillas estelares que toman conciencia de este proceso. Eso, básicamente, querido Alex, y aquí a mis hermanas que están aquí participando también en esta tertulia. Vamos a hablar, entonces, con nuestras compañeras de armada también, Gemma Vila y Sisi Boca Negra. Sisi, eclipse lunar, hay lunar, perdón, eclipse solar del 8 de abril. Sí, evidentemente, es cierto que cada uno tiene una interpretación, como ha dicho Iris, según cada civilización tiene un significado distinto. Esto también abre una gran oportunidad para darle poder a la interpretación. Entonces, al final la realidad es individual, aunque es una realidad colectiva, pero nosotros tenemos un mundo interior muy potente, un cuerpo emocional, que ahora mismo puede estar condicionando un hecho, algo que va a pasar, que por supuesto tiene una actividad energética, pero también nosotros podemos enriquecerlo o adornarlo o incluso agravarlo según seamos nosotros. Es un símbolo, o según en el estado en el que nos encontramos, es un símbolo que frente a la luz se ponga un obstáculo que oscurezca y produce sombra y nos hace estar en sombra momentáneamente. Esto se puede aprovechar para echar un vistazo, porque va a magnificar el estado de ánimo, el estado emocional que tenemos. Como cualquier acontecimiento global puede influir y puede hacer que estés emocionalmente alterado, pero no tiene por qué ser negativamente, sino que normalmente tienes una normalidad emocional y de pronto hay un suceso que te altera, pero no tiene por qué ser negativo. Por supuesto, simplemente puede hacer como de megáfono del estado emocional en el que tú estás. Entonces, es una ocasión para ver qué sale de ahí. En ese estado alterado, frente a este acontecimiento, qué sale de ahí, qué sale de ahí, qué sale de ti. Echar un vistazo, profundizar en qué sombra está proyectando y porque te puede estar indicando qué parte de ti puedes trabajar, explorar, más que trabajar que también. Y luego también, estaba yo pensando conmigo misma el tema del eclipse y si nos damos cuenta, hay como dos bolitas, la Tierra, el Sol y una bolita que se pone en medio. Pero desde la Tierra se pone, hay como un acoplamiento, pero desde otra perspectiva simplemente es un movimiento. Entonces, todo esto relativiza mucho el decir, para mí, yo lo voy a vivir así, pero no es mi verdad global, no es una verdad global. Distintos puntos de vista lo viven de otra forma. Entonces, todo esto, vuelvo a repetir, que lo que hace es ver qué perspectiva tengo yo y el poder que tengo yo sobre esto que está pasando. Indudablemente que es un periodo de agitación, es una amplificación y es un momento en el que va a haber, es propicio para nuevos comienzos, para nuevos proyectos, sobre todo para emprender. Pero independientemente de eso, para las personas de a pie que no tengan nada que emprender o que tengan una vida más sencilla, es una oportunidad de ver cómo estamos, cómo estamos a nivel emocional y no agregar más mente de la cuenta a este proceso. Bueno, aquí vemos obviamente diferentes imágenes de ese eclipse. Estaba buscando ahora mientras hablaba, sí, sí, información sobre estudios, realmente que han demostrado que el eclipse tiene un impacto en la salud mental o anímica de las personas. Dicen, obviamente, dicen que no hay ningún estudio concluyente, pero sí que es cierto que hay personas que no solo durante el eclipse, sino los días previos al eclipse y los días posteriores al eclipse tienen como más sensación de incertidumbre, ansiedad, tristeza. O sea, a mí me está pasando, que no sé si tiene que ver con el eclipse, pero yo llevo unos días, llevo tres o cuatro días, coincidiendo con la Semana Santa, en que estoy como más bajito de energía, como más tristón. Yo no sé si asociarlo esto simplemente al eclipse o, bueno, porque son rachas personales que todos pasamos, ¿no? Gemma, tú que eres una especialista, una experta en la sanación energética, ¿es cierto que el eclipse, en este caso el eclipse solar total que viviremos el 8 de abril de este año puede incidir en nuestro estado de salud energético, mental, emocional? Bueno, primero buenas tardes a todos, ¿vale? A ver, primero hemos de recordar que somos hijos de las estrellas y que estamos conectados con el cosmos, con las estrellas, con el sol, con la luna, con todo, ¿no? Y el sol a nivel espiritual y a nivel energético siempre ha simbolizado la energía de Dios, ¿no? La energía de vida, ¿no? Entonces durante un rato, durante unas horas, esa energía divina estará tapada por la luna, ¿no? Todos somos conscientes, tanto a nivel de agricultura, a nivel personal, a nivel emocional, cómo influye la luna en nuestras vidas, ¿no? A la hora de las mareas, a la hora de cultivar en la agricultura, etcétera, etcétera. O sea, es obvio que esto nos va a influenciar a todos y está muy demostrado. Entonces, el día 8 se juntan varias cosas. Se juntan primero que también la luna es nueva, es luna nueva también, ¿no? Y la luna representa la energía femenina también. Entonces es como un eclipse entre el sol, que representa la energía masculina, también la energía de vida, con la energía femenina, que es la luna, ¿no? También lo que decíamos que las compañeras de la parte oscura, de la sombra, y todo esto mueve a las personas, ¿no? Porque, como he dicho, somos hijos de las estrellas y en el fondo todos estamos conectados a la unidad, al cosmos, a todo, ¿no? Pero también hay otra parte, que yo siempre me gusta recordar en todos, que estamos todos conectados a esa energía, pero que también hay la decisión individual y el poder individual de cada uno, de elegir y gestionar y hacer consciente esa energía en nosotros, ¿no? Entonces, para mí es como una mezcla de diferentes variantes, que depende la persona, porque todos somos sensibles, todos estamos conectados y todos somos hijos de las estrellas. Entonces, saber aprovechar esa energía, quizás ir hacia adentro, también es un día ocho, que es un día potente de manifestación a nivel numerológico, es un día fuerte, un día que ya lo hace la energía ocho, de conectar el cielo con la tierra, la tierra con el cielo, este infinito, ¿no? Y se juntan varias cosas ese día. Entonces, es un buen día para aprovechar la gente que nos escucha, que es gente consciente, aprovechar ese día para ir hacia adentro, trabajar tu energía del sol, tu energía masculina, tu energía femenina, tu sombra, ¿no? Entonces, bueno, simplemente invitar a la gente que usar esa energía, pero tampoco dejarse llevar por ella, porque también está la energía personal de cada uno, ¿no? Entonces, también usar esa energía. Yo soy más de tomar conciencia, usar esa energía para ir hacia adentro, ¿no? Y entender que tampoco somos tan débiles para dejarnos llevar totalmente por esa energía, ¿no? Esta sería mi visión, ¿no? De compartir con todos. Y claro que es un día sanador, es un día muy sanador, ¿no? Porque te digo, a nivel numerológico, a nivel de luna nueva, todos sabemos que la luna nueva también es el comienzo para comenzar cosas nuevas, para iniciar cosas nuevas. Y aparte, como está acompañado por este eclipse, comenzar cosas nuevas desde muy adentro, ¿no? Desde tu sombra, desde tu oscuridad, y salir después hacia afuera con fuerza para crear. Entonces, podemos aprovechar ese día, ¿no?, para tener más energía creadora. Yo creo que estaba buscando información... Porque, claro, yo siempre digo, ¿no? La superstición, al igual que los mitos, tienen siempre un pozo de realidad. La mente muy abierta. ¿A qué me refiero con esto? A los antiguos, ¿no? Los antiguos, nuestros ancestros, siempre veían el eclipse solar como un anuncio de una mala nueva, una mala noticia. De hecho, se ha asociado siempre mucho los eclipses solares a los terremotos, incluso la Biblia. Está buscando aquí información. La Biblia, en el pasaje del Apocalipsis, habla, dice, Y vi cuando abrió el sexto sello sobre venir un gran terremoto y el sol se volvió negro como un tejido de crin y la luna toda ella se volvió de sangre. Iris, ¿tú que tienes información privilegiada? Porque eres una conectada, contactada. ¿Ese día tiene que suceder algo o no? Bueno, no va a suceder exactamente lo que se está diciendo, pero ya mañana voy a revelar algo más importante. Mañana voy a revelar algo importante, Alex, que me han dado en Montserrat, porque fue en Montserrat en la montaña. Pero por lo pronto te voy a indicar, o los voy a indicar a todos ellos, a toda la familia que está aquí, pues en principio va a suceder cosas muy buenas. Porque nosotros estamos en la era de la luz, estamos en ese momento tan importante. Entonces, todo lo que está aconteciendo, todo lo que está sucediendo en esta nueva etapa, es un nuevo ciclo de renacimiento, de florecimiento. Todas las cosas, todos los proyectos, toda esta evolución a nivel de nosotros, de los humanos, a nivel de toda la humanidad, de los países, todo va a ser un cambio profundo. Es un renacimiento, porque de esa fusión energética del sol y la luna, por supuesto que renace, va a renacer la vida, pero desde un punto de vista diferente. Se empieza un nuevo ciclo. Pero ese ciclo va a ser muy importante porque va a durar hasta el 2044. Un proceso de 20 años donde va a ser factor muy importante para que todos los que estamos al menos en este tiempo, a los que estamos en esta etapa, en esta era tan importante, sean esos pilares y esas anclas de luz para todo este proceso de ascensión hacia la quinta dimensión que estamos viviendo. Por eso que este ciclo y este momento tenemos que aprovecharlo, pues, como nunca, como nunca, porque es muy probable que algunas almas que están aquí precisamente en este momento, como este 8 de abril del 2024, posiblemente muchas almas ya no lleguen al 2044. Por eso es que se tiene que aprovechar para que tú, a nivel energético, a nivel de tu alma, a nivel de tu experiencia puedas dar un salto cuántico, pero muy importante. Por eso es que cada alma tiene oportunidades, tiene momentos, tiene momentos importantes de evolución, de ascensión. Entonces, en ese momento, yo sugiero a todos los que me están escuchando que en ese momento, en esos tres minutos y medio, casi cuatro, donde la Tierra va a ser, digamos, pues, con baja luz, va a estar al menos en la parte de México y en la parte de Norteamérica, por supuesto que todos podemos hacer ese trabajo estando donde estemos, ya sea en Europa o en América o en Asia o en otro continente igual, en ese momento, tiene que haber una reflexión para que tú puedas sacar lo que hay dentro de ti y entregar a ese momento, a ese cambio. Quiere decir que si tú, de alguna manera, estás viviendo alguna experiencia que todavía no has limpiado, que todavía no has sacado de lo más profundo de ti, que sea momento oportuno para que puedas sacarlo y puedas, en otras palabras, hablando más directamente, si tienes algo que perdonar, pues perdona, libera, suelta. Si hay experiencias que muchas personas están pasando a nivel individual de situaciones en su vida de problemas aparentes y cosas que han ido viviendo, pues, también es momento oportuno de liberar porque luego de eso que tú tomes conciencia en ese preciso momento, pues vas a dar ese clic y vas a dar ese salto cuántico porque empieza una nueva etapa de conexión. Solo se necesita esa conciencia, pero esa voluntad y a la vez esa entrega de ese ser humano que está allí, está pendiente, está allí. Por ejemplo, durante esto que dices Iris, porque hoy precisamente, que ya he anunciado en redes sociales, que empiezo un ayuno prolongado de 10 días, voy a hacer un ayuno de 10 días, ayuno urbano, quiere decir esto que voy a seguir mi ritmo de vida normal, ir a gimnasio normal, haré actividad normal, trabajaré normal, pero con 10 días de ayuno, pues precisamente lo voy a hacer con la doctora Lidia Blanqued, que es de aquí de Barcelona, que está especializada en ayunos terapéuticos, ayunos urbanos y precisamente, por ello con ella hablo de muchos temas, porque tengo la suerte, bueno, de tener aquí una profesional que está muy conectada también, que cree mucho en las energías, que la ha experimentado y hemos hablado de muchos temas, ¿no? y precisamente hablábamos de que ahora mismo el inconsciente colectivo está muy potente, porque yo, ella me ha explicado, tú cómo estás, digo, bueno, pues estoy unos días con un poquito más, más capizbajo, un poquito más tristón, no sé, no tan energético, bueno, son rachas, tal, y dice, bueno, eso no es algo personal tuyo, ten en cuenta que hay un inconsciente colectivo, el mundo está como está y no hemos hablado del eclipse, pero sí que es cierto que parece que todo nos conduce, como decía Gemma, ese día, el 8 de abril, es un día especial, numerológicamente, también por lo del eclipse, pero yo creo que también los días previos, los días posteriores, también están siendo esenciales, ¿no? Hay una carga energética, una densidad energética que los que somos especialmente sensibles con estas cosas lo notamos, ¿no? Porque es gracia, a mí a veces no me gustaría ser tan sensible, os lo digo, pero es cierto que se notan, estas cosas se notan y te baja un poco el estado de ánimo y todo eso. Claro, cuando pasan estas cosas, ¿cómo uno puede subir el ánimo? ¿Qué podemos hacer para que obviamente, porque esto se tiene que pasar, son cosas que tienen que pasar y ya está, la tristeza hay que atravesarla, estamos ahí, perfecto, pero ¿cómo hacerlo para que no se va a tomar tampoco decisiones muy tontas o muy locas? Porque cuando uno está así tristón, está bajo de energía, tiende a discutirse por cualquier tontería, hace de un gran, una montaña de arena y hay que ir con cuidado con estas cosas, porque puede tomar decisiones de las que luego se puede arrepentir. Entonces, ¿qué hacer para centrarnos energéticamente, Gemma? Bueno, yo para, desde mi punto de vista, yo creo que es muy importante ser consciente de tu energía, ¿vale? Entonces, somos humanos y siempre tenemos como el reto y el pensamiento de que somos máquinas y la máquina siempre ha de estar rindiendo el 100%. Y esto no es verdad porque somos humanos y tenemos altos y bajos y está bien tener altos y bajos porque somos humanos. Hay días que nos encontramos bien, hay días que nos encontramos mal y también entender que nos influye una serie de cosas, ¿no? Porque nosotros somos humanos y tenemos variables como el eclipse que va a venir ahora, problemas familiares, preocupaciones, tenemos mil cosas en nuestra cabeza y cosas que nos influyen, ¿no? Entonces, entender, aceptar que eres humano, hay días que estás bien, hay días que no estás tan bien, pero sí, si eres consciente de tu energía, verlo, aceptarlo y después, el segundo paso sería, muy bien, acepto donde estoy, como he dicho antes, estamos ahora a nivel, a nivel, porque estamos todos conectados, estamos en un momento que hay un eclipse o hay esto o hay lo otro, aceptar esa energía, pero tampoco conformarte con esa energía, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, yo puedo estar sensible hoy o tener unos días difíciles o intentar crear un proyecto y ese proyecto no sale, ¿no? Pero eso no me impide, ¿no? De alguna manera, no es la palabra luchar, pero sí, primero aceptar, tú, como estás este día, es muy importante aceptarlo y no invalidarte, no culpabilizarte, no caer en esas energías que te hacen bajar a un lugar que ya no te sirve, ¿no? Culpearte, invalidarte, bloquearte, empadarte, nada de eso, desconectar de todo eso y conectar, entender el día que está pasando, ¿no? Yo uso mucho la meditación, ya lo sabéis, la meditación o la sanación para ver, para observar, para limpiar, para transformar y simplemente, a veces, es simplemente dejar ir y dejar ir el momento o los días o también utilizar la energía porque a la gente tiene mucho miedo y cada vez me doy cuenta más de ir hacia adentro y realmente ir hacia adentro es la solución porque aunque el exterior esté muy mal, lo vemos en la naturaleza constantemente, estos días ha estado habiendo tormentas, ha llovido muy fuerte, ha habido truenos, pero los árboles siguen allí, o sea, mueven sus ramas pero están bien conectados a la tierra, sus raíces están en la tierra, fuera es un caos, fuera está lloviendo, fuera hay rayos y truenos, pero el árbol está allí firme, conectado a la tierra, conectado al cielo, ¿no? Entonces no olvidar que somos hijos de las estrellas, estamos conectados a la tierra, estamos conectados al cielo y esa conexión la hemos de utilizar, hemos de utilizar esa conexión tanto nuestra fuerza interna de lo que somos, nuestra parte divina, que está esa fuerza, ese poder, ese mirar hacia adentro y también conectarnos con el cielo y con la tierra y flexibilizarnos, ¿no? y aceptar que está todo bien, ¿no? Que es una cosa que a mí me ha costado mucho a veces entender, que no hay nada perfecto, que lo perfecto es lo imperfecto y ahora toca el día 8, pues un eclipse, pues vamos a utilizar esa energía para ir hacia adentro, para conectar con mi energía femenina, con mi energía masculina, porque realmente el sol representa la energía masculina, representa la energía divina, la energía de vida y la luna representa la energía femenina, la creatividad, juntar esas dos cosas con la sombra, usarlo hacia adentro para después salir otra vez hacia afuera. ¿Y eso cómo se hace? ¿Eso cómo se hace? Tomando conciencia, tomando conciencia, observando, respirando, ni siquiera meditando, simplemente estar en silencio, por ejemplo, observarte, conocerte, estar contigo, observar, siento rabia, vale, me voy hacia adentro, siento resentimiento o siento ansiedad, pues como comenzar a observar y aceptar esa ansiedad, no resistir a eso, ir hacia adentro, respirar, mirar, a veces parece como muy raro, muy psicodélico lo que digo, pero en el fondo es muy simple y lo simple a veces es difícil porque nos hemos complicado mucho hacia afuera, ¿no? Y yo siempre cada vez me doy cuenta más, la respuesta no está afuera, la respuesta siempre es hacia adentro, entonces, como tú estás, tú eres el responsable de cómo estás, yo siempre lo digo, como estás económicamente, como estás emocionalmente, como estás con tu pareja, como estás con tu trabajo, el responsable no es el exterior, el exterior es un factor más que tú puedes utilizar y transformarlo, pero lo importante eres tú, la respuesta eres tú siempre, delante de ese hecho como tú lo usas. Y quizá también ayudaría a no tomarse muy en serio, ¿no? A mí eso me está ayudando mucho estos días, porque estoy, esta mañana, por ejemplo, estaba en el metro ahí como mirando al suelo, muy cabizbajo y tal, y me observaba desde fuera, pero yo mismo, que he hecho, me he observado desde fuera y hasta me ha entrado la risa un poco, aquello dice usted. Si me hubieras llamado, a mí también me hubiera entrado la risa. No tomarse muy en serio, porque el problema es ese, ¿no? Que si estás muy tristón y tal y te tomas en serio, bueno, puedes tomar decisiones muy tontas, bajas aún más. Es que bajas aún más. Bajas a la liberación. Sí, sí, perdona, querías. A veces simplemente aceptar tu limitación. A veces decir, ¿qué hay más? Me he puesto a hacer este proyecto, me he puesto a hacer a esto, y es que no, hoy no. Y entonces te enteras por un amigo, por una noticia, ¡ay, hay un eclipse! ¡Ah, ostras! Pues mira, como estoy también conectada a la unidad, pues ese eclipse me está trabajando. ¿Cómo puedo usar esa energía? Pues hoy quizás, en vez de ir tanto al exterior, pues voy a meditar más, o voy a no hacer nada, o voy a tomar un café y no hago nada. Es que no lo sé, cuando tú estás conectada. Fíjate que he estado a punto, mira cómo estaba, lo mal que estaba, estaba a punto de anular el programa de hoy, no hacer programa. Pero entonces, no, no, cuidado, pero entonces no me he tomado en serio y digo, calma, calma, que no hay para tanto, lo vives y ya está y lo transitas. Y aquí estoy con unas castaneras. Sí, sí, sí. Es que hay una cosa que yo de pronto la vi clara, ¿no? Y a mí me ha ayudado mucho y es declarar la oscuridad. Siempre tenemos la oscuridad y la sombra asociada al mal. Pero yo en mi vida voy a declarar la oscuridad como algo bonito. Algo bonito, por ejemplo, para ir a ver una buena película, la sala tiene que estar oscura. Para no sé, el niño dentro del cuerpo de la madre está a oscuras. O sea, desvincular esa oscuridad y esa sombra con el mal porque nos pesa. Cuando nos sentimos mal, nos sentimos mal por sentirnos mal. O sea, es algo ilógico. Entonces, te sientes mal. Tu humano, como alguna vez dicho, ¿no? Mi humana se siente mal. Pues no pasa nada, se siente mal. No me voy a sentir mal encima por sentirme mal, ¿no? Entonces, hay una película muy bonita que es infantil, yo siempre con las películas, ¿no? Que a ti te encantará verla, Alex, con tu hijo y a las personas que queráis verla porque es muy simbólica y se llama Orión y la oscuridad. Orión y la oscuridad. Y refleja a la perfección el sentimiento con la oscuridad que digo. O sea, vamos ya a hacer y este eclipse simbolizarlo en nuestro interior, declarar este eclipse como un bautizo de la nueva oscuridad. Aprovechar esta etapa de sombra para ir al útero interno de la reflexión. Esa. Mira, Orión y la oscuridad. Sí. Ah, está en Netflix. Puedo ver en Netflix esto. Sí. Os va a encantar, ¿eh? Porque es súper simbólica. El subconsciente entiende a base de imágenes muy infantil y esa película yo cuando la vi me gustó mucho. Entonces, la oscuridad vamos a aprovechar, si queréis, yo hago esta invitación. Vamos a aprovechar este eclipse, ese símbolo de esa luna que va a someter a la oscuridad a la Tierra como una invitación a entrar a ese útero calentito de la reflexión. Tiene que ser, no tiene por qué ser algo malo, puede ser algo cálido y bonito y permitirnos sentir, sobre todo, quitarle mente. No tener miedo ante esto porque el miedo que ya faltaba. Sí, no pasa nada, es tranquilizador. Vamos a vivirlo de forma tranquila. No tiene por qué ser nada. Y luego hay otra cosa también. Cuando has dicho, puedes tomar decisiones de las que te arrepientas más adelante. Pues fíjate, Alex, yo ya, o sea, yo veo que cada decisión que tomamos venga de donde venga es una decisión que está permitida de alguna forma por algo súper. Quiero decir con esto quitarle miedo. Ese aprendizaje. Claro, quitarle miedo a eso de uy, me voy a equivocar, ¿no? Porque esa paralización de me voy a equivocar hace a lo mejor que no emprendas camino. Fíjate, yo me refería así sobre todo a paralizar cosas o bloquearte en algunas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, si me hubiera hecho caso a mi estado de ánimo o a mi tristeza de esta mañana matutina, hoy no habría hecho programa. ¿Qué pasaría? Pues no habría tenido esa tertulia tan estúpida que estoy teniendo con vosotras. La vida... Y habría estado, no, es que habría estado todo el día, ya me habría metido en la cama, debajo de la colcha y ya no habría salido. Y aún me habría regodeado más en mis sentimientos, en mis emociones, si no habría salido. Yo tengo una pregunta para vosotros. Hay una cosa, Alex. Es una... Tenemos que diferenciar cuando está en acción nuestra drama queen. Drama queen, tú lo has dicho. Drama queen. Es una super drama queen que le encanta la tragedia y le encantan las coplas y el tango y todas las cosas para ponerse a llorar. Y eso tenemos que distinguirlo. Y cuando ocurra esto, o sea, lo que tú has dicho es que me parece genial. No tomarnos en serio. Hay una frase que decía, me parece que era Galdiano, Eduardo Galdiano, que decía, no te tomes en serio nada que no te haga reír. O sea, es que esa frase es buenísima. No te tomes en serio nada que no te haga reír. Entonces, solamente lo que te hace reír te lo tienes que tomar en serio. El resto son avatares de ser un humano. Sí, Gemma, ¿qué querías decir? Ah, bueno, sí, Iris. Iris, Iris, adelante. Vale. Bueno, pues, respecto a lo que estaba diciendo Sisi de la oscuridad, pues, nosotros, los humanos, aquí en la tercera dimensión, es necesaria esa dualidad. Porque es parte de nuestra existencia, de este plano de la tercera dimensión. Y hemos venido precisamente a eso para integrar todas esas partes nuestras y no verlo como algo negativo, como algo malo, sino que, por el contrario, como una oportunidad. Porque todo lo que pasa o esas experiencias que aparentemente son malas para cada uno son activadores y son completamente positivos. Porque gracias a eso es que tú tomaste una decisión, tomaste una acción, hiciste lo necesario. Y seguramente que muchos de los que me están escuchando aquí dirán, ¿no? Sí, precisamente gracias a esa etapa donde mi alma estaba pasando por ese túnel oscuro, pues, es que yo me encuentro en este momento aquí y ahora. Y pude hacer ese apalancamiento, pude renacer, pude despertar, porque siempre estamos en constante renacimiento, renacer y despertar constantemente en todos los aspectos de nuestras vidas. Entonces, este eclipse, pues, tomémoslo igual así, de esa manera, como una nueva etapa, un nuevo momento, un nuevo ciclo, un momento donde tú vas a renacer y todos los proyectos a nivel individual, personal, familiar, de países, pues, se van a, van a crecer y se van a expandir. Hay que tomarlo así. Y, por supuesto, desde lo más profundo de cada uno, porque si tú vas a estar viviendo la dualidad intensamente, como que te está agobiando, pues, te vas a quedar congelado allí. Cuando digo te vas a quedar congelado, es que te vas a quedar por muchísimo tiempo allí y te va a costar salir de ese estado. Por lo tanto, tienes que pasar rápido ese túnel, pero con conciencia y con amor para que puedas empezar a ver esa nueva luz en tu vida, en tu camino, en cada etapa que estás pasando. Por eso que la conciencia es un papel muy importante. En esta nueva etapa van a haber más semillas estelares que se van a ir convirtiendo en semillas de luz. Por supuesto que toda la humanidad somos esas semillas estelares, pero que se van a ir convirtiendo en semillas de luz y eso es lo que se requiere para toda esta etapa, para dar ese salto cuántico y para que también aportemos a la Tierra esa energía, esa vibración. Y estamos con todo esto y, bueno, pues, con más información que voy a revelar la mañana precisamente, Alex, pues, nos vamos a ver mañana porque tengo otra información entre comillas. ¿Mañana? ¿Mañana dónde vas a revelar esa información? En tu programa, pues, Alex. Ahí estamos. Mañana les comunicas que iréis con nosotros, Iris Carbonelli, donde nos va a revelar esa información que tiene como conectada, contactada Play a Diana, que ya conocéis como colaboradora habitual que es de este canal. ¿Puedes avanzar algo al menos para los espectadores que nos ven hoy? Bueno, un poquito, bueno, un poquito. Yo he estado todo este fin de semana, de la Semana Santa, he estado en Montserrat, cinco días, haciendo un retiro, hemos estado allí, entonces, hemos tenido presencia de estos seres de luz, estos seres arcoiris. Ha sido magnífica cómo se presencia la luz. A veces uno puede pensar que se presenta de alguna manera, pero hemos tenido físicamente, primeramente a través del sol, un arcoiris precioso, pero luego, en la misma montaña de Montserrat, en la misma subida a la montaña, pues la luz, la luz y el arcoiris y los seres arcoiris han estado presentes allí. Y cuando ha sucedido esto, pues me han dado un mensaje de algunos eventos importantes justo que se van a dar en este eclipse y eso, esa partecita, esa partecita, lo voy a revelar mañana. Pero el avance es esto, que el mensaje que me han dado es muy poderoso, muy importante para la Tierra, para la humanidad y para todos nosotros. Y por eso que me dijeron que esto tenía que revelarlo para que todos los humanos empecemos a conectar y a tomar conciencia porque ya estamos entrando en esa quinta dimensión de conciencia que va a tener una repercusión sobre nuestro ADN. Y precisamente en la montaña de Montserrat me han mostrado el ADN, el ADN arcoiris, que mañana te lo voy a mostrar o les voy a mostrar en una imagen porque lo he grabado, el ADN arcoiris que lo he grabado y lo tengo allí aquí en la imagen que lo voy a mostrar mañana, Alex. Eso y algo más que va a ser muy importante. Pues todo eso mañana en Alex comunica a partir de, incluso creo que mañana empezamos un poquito antes, A las 4 y 30, sí. A las 4 y media, sí, mañana a las 4 y media Hora de Madrid y Torra de España Iris Carbonelli estará con nosotros también para seguir hablando de un tema que yo sé que interesa muchísimo por lo inquieta pero también se puede aprovechar como una oportunidad para construir, para crear cosas nuevas, nuevas realidades como es el eclipse del 8 de abril. Gemma, cuéntanos. Nada, que antes que estabas comentando algo que estabas, es una broma, era una broma que quería, era para meterme en este momento que estabas tapado con las mantas y que no querías salir y te iba a preguntar si estabas solo. Hoy sí, hoy habría estado solo. A lo mejor no quieres salir por eso, no, era una broma. Bueno, yo simplemente para ir cerrando ya, simplemente escuchándonos mis compañeras, pues simplemente apoyar lo que dicen estoy totalmente de acuerdo y simplemente yo lo que quería conectar o quería comunicar la gente que nos está escuchando, que yo mañana también voy al programa, no sé qué hora. Sí, mañana voy a vender también, pero que la cosa que quiero comentar es de que seamos inteligentes de saber aprovechar las oportunidades de la vida, que ahora nuestra compañera nos dice que durante 20 años hay esta energía del eclipse, hacer ese salto cuántico, hace tiempo que ya estamos hablando de esto, de hacer este salto cuántico, que la gente que nos está escuchando, que comience a utilizar estos eclipses, esas oportunidades, para mí eclipse es una oportunidad que constantemente cada mes, cada tiempo, hay oportunidades para cada uno de nosotros que entender que tenemos solamente una vida, que tenemos un gran poder, tenemos que utilizarlo, porque no estaremos aquí siempre, estamos un periodo de tiempo, saberlo utilizar y utilizar, como decía nuestra compañera Sisi, la parte oscura para ponerle luz, que la parte oscura como el miedo y otras cosas no son malas, son maestros, maestros que nos pueden elevar, nos pueden santificar de alguna manera, nos pueden mejorar lo que somos o recordar lo que somos, entonces quizá me quedo con eso, utilicemos el eclipse del día 8, que es luna nueva, la luna, el sol, pero sobre todo tú, tú eres tu luna interna, tu sol interno, sacar, conectar con tu oscuridad, conectar con tu eclipse interior, qué cosas tienes eclipsadas, qué cosas tienes bloqueadas, liberemoslas, trabajémoslas, de la manera que quieras, para vivir esta vida, esta vida con alegría y cuando no estás alegre no pasa nada, ya vendrá esa alegría, hay ese bloqueo, esa oscuridad que te está bloqueando de esa alegría, de disfrute, pasemos, atravesémoslo, aprovechémoslo, para como decía mi compañera, ir a esa quinta dimensión que todos pertenecemos, no a la quinta, a la sexta, a la séptima, a la octava, que somos seres divinos, ¿no? Gemma, ¿qué vas a hacer tú? Tú el 8 de abril, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues tengo trabajo, proyectos internos justo, ¿no? Estoy con proyectos, como reinventándome, creando, y ese día he quedado, tengo una reunión de esto, ¿no? Los lunes generalmente me los dedico a mí, ¿no? Me los dedico a mí para hacer cosas yo internas, para descansar, para mirar, para observarme, para meditar, para parar. Es la energía del lunes, la energía del lunes es esa precisamente, no trabajar. El lunes es para dedicarse a uno mismo, está muy bien. pues voy a, intento hacer eso, ¿no? A veces los fines de semana trabajo, a veces no, pero el lunes intento hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea, esa es la idea de... Sí, sí, ¿tú qué vas a hacer el 8 de abril? Celebrar el eclipse, celebrar la oscuridad y celebrar el bloqueo de estar en las mantas, que también es bien. O sea, es lo que decía mi compañera, a veces es bueno estar mal, es bueno estar en la oscuridad, es bueno estar en el pozo, para después volver y expresar una nueva energía tuya, ¿no? Una nueva renovación. Es necesario, la vida es así, ¿no? Sí. Así es. Sí, sí, ¿tú qué vas a hacer el 8 de abril? Pues mira, Álex, estoy viviendo un momento mágico y precioso porque he tenido una mudanza y directamente me he mudado al paraíso, o sea, directamente. El día que yo entré en la casa y vi el sol entrando por la ventana fue como si viera un ángel y estoy fuera de la ciudad y hay un camino, estoy en un camino que siempre me ha gustado, entonces no sé lo que haré pero mi intención ahora mismo si me preguntas es ir a darme un baño de aire, de sol en ese camino sagrado y normal, un día normal. Pues haré las cosas normales, pero es verdad que voy a dedicarle un momento sobre todo a recordar esta tertulia, a quedarme con el amor que estamos compartiendo aquí todos y cada uno, el amor de las personas que nos están viendo lo voy a llevar conmigo ese día y voy a a entrar en ese útero de la reflexión, ese útero calentoso de la reflexión. Entrar en el útero de la reflexión, qué bonito habla siempre, sí, sí. Pues yo también entraré en el útero de la reflexión, a ver si puedo, reflexionando un poquito. Está por ahí, Gemma, tenemos una invitada de última hora. Se ha sumado a la tertulia, sí. ¿Qué tienes ahí? ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Es interesante porque a veces hago terapias y está ahí callada, o hago cursos online y cosas, está a mi lado escuchando y apoyando la energía. Qué bueno. ¿Qué va a hacer ella el 8 de abril? No sé, vamos a ver qué hace el 8 de abril. Es medio jovencita también, es medio pequeñita todavía. ¿Sí? ¿Qué tiempo tiene? 8 meses ahora ya. 8 meses. Ay, chiquita todavía. A baby, a baby. A veces me la miro a los ojos y pienso, qué fuerte, ¿no? Es una parte del universo como más puro, es un trocito del universo puro. Me decía, recuerdo una entrevista que tuve aquí en el programa con el doctor Sesier Rufi, doctor en psicología, que es un gran amante de los perros, ¿no? Claro, yo le decía, a veces es más fácil relacionarse con los perros o con las personas. Y él me decía, sí, Alex, ¿y sabes por qué? Digo, ¿por qué? ¿Por qué no hablan? Bueno, no sé, esta habla, esta cuando no le gusta algo hace un... Habla, pero tiene otro lenguaje, ¿no? Es otro lenguaje. Sí, claro. Pero no te están ahí. Habla, habla, habla. Hay que prestarle atención. A mí me ocurrió, si me permite, Alex, yo tengo tres gatitos, ¿no? Y uno de ellos en medio del trajín de la mudanza con mucha aventura, de pronto se me pone delante, pero de una forma muy vehemente y me empieza a trepar, pero de una forma como muy exagerada. En ese momento yo estaba muy agitada haciendo cosas y estuve a punto de bajarlo, ¿no? De apartarlo de mí. Pero de pronto él hizo tanto esfuerzo que dije, vale, me voy a dejar hacer. Y se subió, me abrazó y puso su pecho aquí en mi glándula timo, empezó a ronronear esa vibración aquí y dije, vale, lo comprendo, me tengo que dejar hacer. Y de pronto me di cuenta que ellos son ángeles en misión. O sea, ellos están ahí para darte justo lo que necesitas. Igual que todo, ¿no? Si te pones, puedes amplificar esta visión a la vida al completo, al mundo al completo, hasta una hormiguita, ¿no? Pero a veces se ve tan claro, tan claro y él vino y me dio una sesión aquí en mi glándula timo con su ronroneo que fue súper mágica. ¡Pum! Me tranquilizó. Es algo impresionante. ¡Guau! ¡Qué bonito! Iris, ¿y tú qué vas a hacer el 8 de abril? ¡Guau! Muy buena pregunta. Como nos has preguntado a todos. Pues, mira, Alex, lo primero que voy a hacer es una conexión conmigo, con todo mi entorno. Voy a prepararme y esa conexión pues lo voy a compartir a través de un encuentro online justo en la hora del eclipse. Hora de España desde las 7 y 30 de la tarde hasta las 22 y 30. Entonces, voy a hacer un encuentro vía online con todas las semillas estelares para trabajar durante esas tres horas y acompañarles en todo su proceso de transformación y transmutación. Pero antes de eso, hasta antes del eclipse, pues, yo voy a hacer una preparación previa empezando con ayuno desde el día sábado, sábado, domingo, preparándome para el día lunes y luego también posterior a esto, ¿no? Para seguir haciendo todo ese trabajo y toda esa labor que, por supuesto, aquí me han ido dando varias pautas aquí en Montserrat que, bueno, se los voy a compartir. Una de esas pautas es que precisamente hagamos ayuno. Por eso que te iba a felicitar, Alex, que justo hayas empezado con ese ayuno porque eso va a ayudar a tu cuerpo a que se pueda reestructurar porque nuestro ADN va a tener muchos cambios. Y ese cambio vamos a ayudarle a que nuestro cuerpo físico dejemos tanto la comida, ¿no? Entonces, si es posible con agua de mar, un poco agua de mar con agua juntarla y hacer un ayuno con esto y esperar así para prepararnos pues para el día 8 porque para mí es muy importante y trascendental así como mis ancestros, los incas, los andinos, lo practicaban. Entonces, luego de todo eso pues voy a compartir a todos los que me están escuchando o quieren participar de este encuentro pues aquí está el número telefónico que me pueden escribir para ser parte de este encuentro online que voy a hacer justo en el momento del eclipse. Vamos a estar tres horas vía online por supuesto que van a ser teóricas y prácticas va a ser un montón de prácticas que vamos a ir haciendo y para un renacimiento maravilloso, precioso, potente que vas a reestructurar y vas a poder activar tu ADN porque justamente en Montserrat me dieron físicamente, Alex, físicamente el ADN yo no sé si lo puedo mostrar por aquí un adelantito para mañana mostrarlo ya un poco más el ADN cómo es que se ha presentado de una manera pero espectacular a veces ¿lo puedo mostrar un poquito? Sí, adelante. Vale, ahora lo voy a mostrar estoy buscándolo aquí es que ha sido poderoso no sé si lo veis Espera, voy a ponerte en primer plano para que se vea a ver ¿qué es eso? ¿qué se vea? A ver, un ratito, un ratito, un ratito espérate, voy a empezar, voy a empezar ¿están viendo esta luz de aquí? Sí, lo vemos es la forma del ADN pero es del arco iris miren Dios mío pero ¿y eso? Miren es un rat de luz que viene del cielo hasta la tierra pero han utilizado justamente cuando yo estaba al frente mirando observando la montaña han observado la cremallera ¿por qué? porque justo ahí se absentó el ADN y me estaban mostrando este es el ADN arco iris yo me quedé sorprendida porque estaba justo al frente y yo dije wow y estaba hablando justo en ese momentito con una persona que estaba en el retiro hemos estado hablando de María de Magdala entonces en ese momento miro al frente y me dicen el ADN crístico y estábamos hablando de María de Magdala de Jesús y también en ese momento bueno al día siguiente tuve un mensaje bonito maravilloso del maestro Jesús y ha sido muy muy potente Alex por eso pues todo esto voy a profundizarlo mañana y lo que vamos a hacer para este 8 de abril del 2024 que va a ser muy poderoso gracias 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 querido Alex gracias también pues a las compañeras gracias es curioso y gracias también a si yo estoy también de ayuno no fastidies ahora estaremos todos de ayuno también también y mi séptimo día hombre también se nota la operación bikini no tiene nada que ver hombre ya es que mira todo todo está bajo el mismo cielo ¿sabes? o sea algunos llegan todo el mundo llega al mismo sitio pero puede ser puede llegar por muchos sitios ¿no? ahí está claro los caminos llevan a Roma eso es Roma al revés significa ¿qué significa Roma al revés? amor amor por supuesto estamos estamos destinados a brillar hagamos lo que hagamos y ya está así de claro lo tengo clarísimo eso Sisi Boca Negra Iris que gusta Iris Gemma Vila gracias por estar hoy aquí en Alex Comunic quería compartir porque esto es cierto de los eclipses siempre pasa igual mira que que dice no es que el eclipse se podrá ver tal día tal hora sí y al final que acabamos viendo pues esto ¿cómo es el eclipse? lo que vamos a ver un nubarrón y ya está qué bueno eso sí que sería un buen aprendizaje Gemma Iris sí, sí gracias gracias Alex gracias adiós adiós gracias